Hola, ¿cómo les va a todos para este viernes? Último viernes del mes de noviembre que poco a poco se despide y ahora también volverá a salir el sol en gran parte del país. Un impas para estas lluvias, para esta inestabilidad, pero el calor se mantendrá bastante firme en el centro y norte argentino. Aunque para el noreste litoral, además del calor, regresarán las lluvias. Tiempo inestable, máximas entre los 29, 30 y 34 grados para la provincia de Misiones. Atención, algunas tormentas también que podrían ser localmente fuertes con actividad eléctrica. Vamos a ver que en el área central de nuestro país, las lluvias estarán situadas al sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con bastante calor durante todo el día, entre los 33 y 34 grados. Lo más caluroso del área central será en esta región, mientras que para Buenos Aires el cielo estará parcialmente nublado, 27 y 29 serán las máximas. 27 también para Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con una máxima de 31 grados y cielo parcialmente nublado. En la región de Cuyo veremos entonces que tendremos algunas lluvias en la provincia de San Luis. Mucho calor para toda la región durante todo el día, con máximas desde los 32 hasta los 33 grados. Noroeste argentino, atención también algunas tormentas, con actividad eléctrica y abundante caída de agua para la franja central de esa región. 18 y 20 serán las mínimas y máximas desde los 29 hasta los 32, aunque para Catamarca y La Rioja estará un poco más tranqui, con cielo parcialmente nublado y mínimas de 19 grados. Vamos a la Patagonia a ver cómo va a estar este día viernes, en donde las lluvias se situarán en la provincia de Río Negro, con máximas de hasta 33 también para la provincia de Neuquén. Frío para Bariloche, para comenzar y terminar el día, mínima de 4 grados y máxima de 14, con cielo mayormente cubierto. Hacia el extremo sur también mínimas entre los 3 y 7 grados, y máximas que no superarán los 12, con cielo mayormente cubierto para Santa Cruz. Lluvias en Tierra del Fuego y Malvinas, con máxima de 9 grados, y además viento que estará soplando de regular a fuerte intensidad desde el sector oeste. Pero para más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias, nos vemos la próxima.